Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo un Book Tag. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el Book Tag del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes ha creado este tag y ha contactado con una serie de booktubers. A mí me ha nominado la pecera de Raquel y la verdad es que me ha parecido muy interesante. Es un tag para promover y para promocionar la lectura y la literatura escrita en español. Yo en principio pensaba que me iba a costar más trabajo porque normalmente tiendo a hablar de libros escritos en inglés pero al final me han sobrado las opciones para muchas de las categorías y es el mes del libro, es el mes de Cervantes y me parece una iniciativa estupenda y maravillosa. Os dejaré en la cajita de información los hashtags que tenéis que utilizar si queréis hacer este tag. Algunos de los tags que han hecho mis compañeros porque esto ya está por todos los canales y sobre todo os dejaré el canal de Raquel y su vídeo en la i para que paséis a saludarla si no la conocéis y os quedéis con ella. La primera pregunta es un libro de las 7 de la mañana, un libro madrugador, un libro de literatura contemporánea. En este caso me gustaría recomendaros Los Crímenes de Alicia. Es un libro que yo tenía en mi lista de deseos desde hacía un montón. Y antes de que pasara todo esto del confinamiento, un poquito antes, fue yo creo el último libro que compré antes que pasara esto, salió la edición del libro en bolsillo y está muy barata, está a 9 euros, 9 euros con 50 y es un libro de misterio que me ha gustado un montón. Es uno de los libros que me está alegrando este confinamiento. No es muy larguito, lo podéis leer en un fin de semana y es una trama de misterio que va a retomar a los personajes que conocimos en Los Crímenes de Offord. Si no habéis leído el libro podéis ver la película que está muy bien y la tenéis en Amazon Prime. Y este libro lo podéis leer de forma independiente, no mezcla la trama anterior con esta y la verdad es que es una trama de misterio y de asesinato muy redonda que no se deja ningún cabo suelto y si os gusta la literatura os va a gustar porque como su propio título indica Los Crímenes de Alicia son crímenes basados en el libro de Alicia en el País de las Maravillas y el libro va a hondar un poco en la figura de su escritor, en las luces y en las sombras de Carroll y la verdad es que os digo de verdad que es un libro muy 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 interesante y que a mí me ha encantado. La segunda premisa es un libro de las 9 de la mañana, un telelibro, un libro que hayas leído en formato digital o en audiolibro. Aquí me gustaría recomendaros uno de los audiolibros que escuché el año pasado y que me encantó que fue Un mar violeta oscuro de Ayanta Barili, es un libro precioso, es una historia de mujeres fuertes, independientes, muy bonita, muy bien contada, fue finalista del premio Planeta, yo no me he leído el libro de Posteguillo que ganó ese año pero la verdad es que el libro de Ayanta Barili me gustó muchísimo, me pareció muy emocionante en algunos momentos y aunque no es de los mejores audiolibros que me he escuchado porque va cambiando la narradora y hay algunas narradoras que no me gustan demasiado, creo que es una historia preciosa, muy bonita y de verdad que os lo recomiendo muchísimo. La segunda pregunta es un libro de las 11 y media, un libro para el café de media mañana, un libro corto y en este caso me gustaría recomendaros Intemperie, os lo recomendé ya el año pasado, fue una de mis últimas lecturas del 2019, no creo que sea un libro muy adecuado para estos días porque es muy angustioso, pero está muy bien escrito, es muy angustioso. Vamos a seguir a un niño que al principio del libro está en un campo, yermo, asolado por una sequía tremenda, está escondido en un agujero, está escapando de algo y no sabemos de qué y a lo largo del libro vamos a descubrir su viaje, a descubrir de qué está huyendo y a vivir con él todas las penalidades que van pasando en ese viaje. Es un libro corto y se agradece porque es un libro durísimo, es muy difícil, llegas a sentir toda esa angustia, ese hambre, ese cansancio, ese calor que sufre el niño y es un libro de verdad de 10. Luego yo después cuando hice el top de las mejores lecturas del 2020, no metí Intemperie y yo mirándolo con perspectiva debería haberlo metido porque fue un libro que me encantó y que no se me ha ido de la cabeza. La siguiente pregunta es, un libro de las 12, un libro de vuelta al trabajo, un libro de no ficción. En este caso me gustaría recomendaros, a ver qué lo tengo por aquí, Feminismo para principiantes. Esta edición que tengo yo es la que está ilustrada, es una que sacaron hace un par de añitos, es una lectura muy interesante si queréis meteros en el tema del feminismo, es un libro que está muy bien para empezar y para ir tomando algunas ideas y luego ir ahondando en los temas que más te interesen. Esta edición es preciosa, aunque la tenéis también en edición de bolsillo, muy baratita y es un libro que os recomiendo muchísimo, que a mí me encantó, que me descubrió muchas cosas y de verdad que os lo recomiendo un montón. La siguiente pregunta es, un libro de las 4 de la tarde, un libro para después de comer, un libro para relajarse. Y aquí la respuesta era, cualquier libro de Mónica Gutiérrez Artero, pero como os la he recomendado mil veces, y Jan de Trotalibros, es el libro que es la autora que ha utilizado para contestar esta pregunta, yo os voy a recomendar otro libro que tengo aquí, que es Háblame bajito de Macarena Merlín, es un libro que leí hace como 2-3 años y creo que no os he hablado lo suficiente de este libro, es muy bonito, no es muy larguito, se puede leer como en un par de días o en una tarde, porque luego después la letra es súper grande, y es la historia de Pita, que es una periodista treintañera, y que está en ese momento muy perdida en la vida, y este libro es todo el viaje que emprende para encontrarse a sí misma, cómo se relaciona con las personas que están a su alrededor, cómo empieza a ver el mundo de otra manera, porque necesita cambiar y necesita dar un giro a su vida, es un libro precioso, muy bien escrito, a mí la verdad es que me encantó y creo que no he hablado de él lo suficiente aquí en el canal, y es que merece muchísimo la pena. La siguiente pregunta es, ¿un libro de las 8 de la tarde? ¿un libro para aplaudir? ¿un clásico de la literatura escrito en español? y es que tenía que salir sí o sí. Para mí, 100 años de soledad es la respuesta más obvia a esta pregunta, ya lo he dicho muchas veces, ya lo he sacado muchas veces aquí, para mí este es un libro perfecto, creo que he utilizado esta frase que voy a decir ahora ya en más de una ocasión, y es que si yo fuera escritora daría un brazo por escribir lo que García Márquez creó en este libro, sé que es un libro que no gusta a todo el mundo, sé que hay gente a la que le puede parecer aburrido, pero es que a mí es un libro que me encanta, de verdad, es que lo que he creado en Macondo es tan especial y tan maravilloso, es el libro que más veces he releído en mi vida, ya tampoco voy a decir mucho más de él, porque es un clásico aquí del canal que ha salido ya bastantes veces. La siguiente pregunta es un libro de las nueve, un libro para irse a dormir, un libro de literatura infantil, y aquí me gustaría sacaros Cuando las niñas vuelan alto, de Raquel Díaz Reguera, es un libro que me encantó, es un libro que a mis hijos les encanta, es un libro precioso para grandes y pequeños, es un libro que habla de cómo las mujeres pueden hacer todo aquello que se propongan, de cómo hay que educar a las niñas, haciéndolas pensar y haciéndolas saber que deben de estar seguras de lo que quieren hacer en la vida, y de que pueden hacer todo aquello que se proponga, aunque la sociedad les dicte unas normas diferentes, aunque los cánones de belleza sean distintos a lo que son, es un libro que promulga que todas las mujeres y todas las niñas son valiosas, tal y como son, y son personas perfectas y estupendas, y es un libro que de verdad, precioso para que lo leáis vosotros, y precioso para que se lo leáis a los más pequeños de la casa. La siguiente pregunta es, un libro de las once, un libro para soñar, y en este caso es un libro de literatura fantástica, y aquí me gustaría recomendaros Hojas de Dalera, de Victoria Álvarez, es una novela de romance paranormal, ambientada en el Londres, de Jack el estripador, es una novela muy chula, que a mí me gustó muchísimo, que mezcla muy bien con una trama amorosa, con una trama de misterio, con una trama paranormal, con un poquito de fantasía, es un libro que para mí lo tiene todo, creo que es la primera novela que publicó Victoria Álvarez, y se nota, si luego sigues leyendo a la autora, pero de verdad que es una novela que merece muchísimo la pena, y que os recomiendo un montón. Y la última pregunta es, un libro de la una a las seis de la mañana, un libro oculto, un libro poco conocido, y aquí me gustaría sacaros esta novela de expediciones polares, en general creo que todas las novelas de expediciones polares, son libros poco conocidos, o de los que no se habla tanto como se debería, y me gustaría sacaros este hoy, que es Dos Café, de Rosa Moncayo Cazorla, es también una novela que leí hace como un par de años, y que me gustó muchísimo, siempre que hablo de la editorial, hablo de otros libros, y este se me queda siempre así un poco más en el tintero, yo al ir a buscar uno para esta premisa, se me ha venido a la cabeza, es un libro muy duro, muy reflexivo, escrito por una autora muy joven también, pero tiene un lenguaje muy bonito, muy poético en algunos momentos, muy duro cuando tiene que serlo, es una historia que te envuelve, además, como no es muy largo, te permite leerla de un tirón, y meterte dentro de la piel de la protagonista, sin hacer pausas, es el típico libro que puedes coger y devorar del tirón, y meterte muy bien en la piel de la protagonista, es un libro, como siempre digo, de esta editorial, con ese aire melancólico, que suelen tener los libros de la editorial, es una novela que os recomiendo muchísimo, esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el tag, que me dejéis en la cajita de comentarios, cuáles son vuestras respuestas, ya sabéis que me encanta leerlas y contestarlas, y recordad que este confinamiento, será menos largo y menos duro de lo que os parece, si lo pasáis con maravillosas lecturas, un besito y adiós. ¡Gracias!